Gracias, señor presidente. Vengo a esta tribuna en nombre de todas las integrantes de la Comisión de Equidad y Género, quienes hemos recibido con mucho agrado el anexo, ahora 12, de las erogaciones para la igualdad de género. Esto ha sido resultado de un trabajo conjunto, plural, paciente y responsable, y nos sentimos, además, muy orgullosas de representar los intereses de las mujeres de este país. De todos los partidos, del PRI, del PAN, del PT, del Movimiento Ciudadano, del PRD, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, nos sentimos representando los intereses y el avance de los derechos humanos de las mujeres. Compañeras y compañeros, el anexo 12, en 2012, fue aprobado con 17.753 millones de pesos. Ahora, el anexo 12 para la igualdad de las mujeres es de 18.760.6 millones de pesos. Y eso nos hace sentir muy orgullosas y en la Comisión de Equidad y Género, próximamente Igualdad y Género, seguiremos trabajando para que siga siendo transversal el presupuesto para las mujeres. Son 26 ramos ahora los que vamos a atender y son 101 programas presupuestarios. Por ello, solicitamos amablemente que nos permitan presentar esta reserva porque desde hace seis años la Comisión de Equidad y Género recibe el informe por parte de la institución del Gobierno Federal, del Ejecutivo, para que sepamos cuáles fueron finalmente las asignaciones. Estas dependencias e instituciones de la Administración Pública están obligadas a informar sobre los avances físicos y financieros, pero esta Comisión debe estar informada con todas sus integrantes para definir políticas públicas, para orientar en caso de que hubiera algún pequeño error o algún camino a seguir que tuviéramos que orientar el presupuesto. Estos informes, compañeras, que les pedimos que nos aprueben son el principal elemento para conocer y evaluar una de las acciones desarrolladas o las acciones desarrolladas por las dependencias. Esto nos va a brindar mayores elementos para darle cumplimiento a lo que la Constitución nos obliga, el seguimiento del presupuesto que se asigna. Por ello, solicitamos una modificación al artículo 24, párrafo octavo, donde dice que el Instituto Nacional de las Mujeres remitirá el informe mencionado anteriormente a la Cámara de Diputados a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. Lo que nosotras solicitamos, y lo hemos platicado todas las integrantes de la Comisión, y es una solicitud conjunta, es que se modifique y diga el Instituto Nacional de las Mujeres remitirá el informe mencionado anteriormente a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. Esta comisión es transversal, es plural, tenemos dinero asignado a Medio Ambiente, tenemos dinero asignado a la PGR, a centros de justicia, a prevenir el VIH, a la vacuna del virus del papiloma humano, al cáncer de ovario, a oficios para las mujeres, a centros de justicia, a prevenir, a no discriminar, a eliminar la violencia en la vida de las mujeres. Y por ello, esta comisión les agradecerá todas, nosotras les agradeceremos muchísimo que sean tan amables en aprobar esta enmienda, esta reserva, para que sea la comisión quien reciba también estos informes. Por su atención, muchas gracias.